Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Revelados. Y para vos, que te quedaste con ganas de seguir escuchándola, hoy vamos a hablar todo sobre vidas pasadas. Viví tu propia experiencia de la mano de la licenciada Claudia de Angelis, que hoy nos acompaña nuevamente en Revelados. Bienvenido otra vez. Muchas gracias. Ya amiga, sí, amiga de la casa, por supuesto. ¿Cómo estás? Son unas charlas lindas, ¿eh? Buenísimas y súper interesantes, no solo para nosotros, sino también para vos, que se quedaron con muchas preguntas y la gente quiere saber. A ver, esto de vidas pasadas, que es tan interesante, y despierta tanta curiosidad a la vez, ¿es una experiencia como proceso? ¿Cómo la podés definir vos? Puede ser un proceso sanador para cualquier síntoma físico, puede ser una experiencia que tenga que ver con el creer que uno conoce a alguien de otra vida, estar viviendo una experiencia un poco dificultosa con esa persona y poder sanar ese vínculo. Bien. Tiene que ver con encontrar en archivos muy profundos del inconsciente información que te alivia tu día a día, que te alivia el hoy. Perfecto. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Esta experiencia es para todos? Es para todos, porque cada persona tiene un portón, digamos, un portón de acceso. Digamos que entre el hemisferio izquierdo y el derecho, el izquierdo es el que estamos utilizando ahora que estamos conversando, siempre. El lógico matemático, y el derecho es exactamente ese archivo ancestral donde tenemos un montón de información que desconocemos. Entonces, abrir ese portón de acceso nos permite encontrar esta información. Pero ese portón tiene un resguardo, y es que yo no voy a llegar a ningún lugar que me haga daño. Por supuesto, también acompañados por vos. Claro. Porque mucha gente puede llegar a preguntarse, ¿y si no vuelvo? O sea, si estoy ahí transitando la experiencia, ¿pero en dónde estoy? ¿Estoy acá en el aquí y ahora? ¿No estoy acá? Esa es una pregunta que se suele hacer la gente. Sí, que la gente se lo hace mucho. El hemisferio izquierdo está totalmente en el aquí y ahora porque es temporal. Pero el hemisferio derecho no tiene ni tiempo ni espacio. Quiere decir que cuando abrimos ese portón de acceso... Es el inconsciente. Exacto. Cuando abrimos ese portón de acceso, entramos en el inconsciente y en toda la información que el inconsciente quiere darnos. Quiere decir que hay un resguardo que mi inconsciente no me va a permitir llegar a ningún lugar que me pueda dañar, ningún lugar que me pueda dar miedo y ningún lugar que no esté preparado para que yo sepa. Bien. Es esa información que está muy a flor de piel, que necesita que yo sepa, pero sin dañarme. Entonces, no viajamos a ningún tiempo ni espacio diferente, ¿por qué? Porque estamos navegando el hemisferio derecho, que es atemporal, y además no puede hacernos daño ni nos podemos quedar en ningún lugar porque no viajamos en ningún tiempo. Está buenísima la aclaración. Vamos como si fuera a un cosmos interno, como si fuera un espacio de muchas dimensiones, todas a la vez, donde todos los tiempos son posibles. Podés estar viviendo en el 1873, podés estar viviendo en el 2025 o podés estar viviendo en el 520. Claro. Todo sucede ahí porque todos los archivos están ahí. Claro, es como una biblioteca en donde uno entra, a mí me está pasando esto, si en el caso de una persona, por ejemplo, que tenga una dolencia física o no, o aquella persona que quizás físicamente no le está pasando nada, puede ser algo emocional, o está con una persona que quizás siente que de algún modo le puede estar haciendo daño y no entiende por qué sigue atada esa persona. Sí, sí, la conoce de otras veces. A veces nos encontramos con una persona desconocida y nos parece que la conocemos de siempre. Me pasa. A vos te pasa también. Claro, eso sucede. Y eso es lo que nos trae algo de que no estamos manejando la información, pero algo está pasando ahí. Exacto. Es un encuentro que a partir de ahí cambió mi vida. Algo cambió. Está bien. Y también sirve esta experiencia maravillosa y tan rica en todos sentidos para explorarse adentro, como bien decís, y conocerse un poco más. Porque también desde ese lugar, ¿no? Como proceso personal. Absolutamente. El hemisferio derecho tiene la increíble riqueza de también condenar nuestro aspecto emocional. Sí. Y los occidentales siempre digo que es el aspecto que más inmaduro tenemos. Entonces la experiencia de vidas pasadas a veces no te hace viajar a vidas pasadas. Porque yo dependo de que tu inconsciente me abra la puerta totalmente. Si solo la entorna me voy a encontrar con emociones. Las emociones que te están dificultando tú aquí y ahora. Que al explorarlas con una guía idónea, al ser psicóloga, sé hacia dónde tengo que ir, puedo destrabarlas y puedo aliviarlas y puedo generarle mucho bienestar luego de la experiencia. Perfecto. Bueno, muchas veces lo hemos promocionado y la gente está expectante. Dijimos que el 7 de octubre a las 19.30 horas, Claudia va a estar llevando a cabo, vamos a denominarlo un espectáculo, porque es para mucha gente. Porque es en el teatro, digamos. Porque es en el teatro, es un espacio grande, pero donde cada uno desde su butaca va a vivir su propia experiencia. Ahí tenemos el flyer. Que ya está en el teatro. Que ya está en el teatro también, ya está en la puerta, ya está adentro. Y falta muy, muy poquito. Mi pregunta concretamente es, para los que están también del otro lado preguntándose, concretamente en la experiencia, en el mientras tanto, van a transitar un montón de sensaciones, emociones, independientemente cada uno. Vos con tu acompañamiento, pero cada uno, no es que lo mismo que puedo estar viviendo, yo lo voy a vivir el de al lado. No, claro. Porque es personal. Se arma todo como una nube inconsciente en realidad. Bien. Porque ese inconsciente colectivo, que tanto hablaba Jung, es esto, es como una nube que nos contiene a todos. Entonces, como vamos a ser un grupo muy grande, nos va a contener, y eso lo que va a hacer es potenciar la experiencia. Entonces, si alguna vez alguna persona intentó hacer una regresión guiada y no pudo, es muy probable que ese día, que esa noche se pueda, por toda la potenciación y la potencialidad que tiene ese espacio de tantas personas juntas. Y aparte la energía. Es maravilloso. Porque Claudia es una mujer, aparte bellísima, que radia una energía muy particular, muy fuerte. Yo lo percibo. Gracias. Y en ese momento con toda la gente. Es muy transformador. No me cabe dudas. Porque está guiado con muchísima seriedad, con mucho profesionalismo, con mucha idoneidad, sabiendo exactamente para dónde voy. Esto ya lo hice algunas veces. Entonces, es una experiencia que yo sé que es muy transformadora por lo que me devuelve la gente después del espectáculo. Digamos que es solamente la palabra que estamos utilizando, no porque sea ningún show, ningún espectáculo, pero sí porque es la palabra que tiene que ver con el teatro, y con esta noche y con este encuentro que vamos a tener. Exactamente. Y bueno, el teatro realmente está fascinante. Se vendieron ya más de la mitad de las entradas. Entonces, bueno, es importante que la gente que esté interesada no se deje estar, porque a pesar de que faltan todavía dos o tres semanas, realmente hubo mucha demanda, hay mucho entusiasmo, hay muchas ganas. Las personas quieren vivir esa experiencia, quieren ir con amigas, quieren ir con familia. Y bueno, se va a dar algo muy lindo y, como decía antes, transformador. No importa si vas a vidas pasadas, no importa si vas al pasado de esta vida, de este hoy, ¿no? Sí. Porque también es un pasado. Exacto. O sea, hoy ya estamos marcando. Ayer fue pasado. Exacto. Una temporalidad de un aquí y ahora y de un presente. Y hacia atrás puede haber un montón de cosas que han quedado desde un lugar bloqueadas, traumatizadas, donde el emocional quedó sobrecargando un determinado hecho de tu vida, y que tal vez la experiencia te permita desbloquear. Y eso lo que te va a traer es la energía renovada al hoy. Así es. Cada persona seguramente va a ir con un propósito totalmente diferente. Sí, claro. En ese momento van a viajar, por así llamarlo, al momento que necesiten hacerlo. Absolutamente. Una persona, claro, que va con un trauma, con una cuestión emocional, con un tema de pareja. O solo la curiosidad de vivir la experiencia. Exactamente. Ahora, desde ese lugar, ¿vos qué podés decir que esa persona se puede llevar ese día? Bueno, ¿por qué digo que es transformador? Porque esa es la palabra. Porque primero que la experiencia te deja una sensación de mucha tranquilidad, de mucha relajación del cuerpo. El cuerpo va a quedar descansando, tranquilo, sentado en la butaca, ojos cerrados. Desde ya la mente se vacía. Quiere decir que también es una experiencia que baja el estrés. Entonces, no solamente, ya empezamos a sumar la tranquilidad del cuerpo, el vacío que genera la cabeza donde los pensamientos se drenan y se limpian, y después un viaje por un montón de curiosidades, por muchas preguntas que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida, porque la gente es muy mística. Y muchas preguntas todavía no han tenido respuestas. Absolutamente. Esos sueños recurrentes que tuviste, ese amor por determinada ciudad en el mundo, que te llamó siempre la atención, son todas las preguntas que vos podés hacer en ese momento, esa noche, y poder encontrar respuestas. Y ese día, justamente, esto, se van a llevar las respuestas. Absolutamente. Es fascinante. Otra cosa que es maravillosa para las románticas, es el tema de las almas gemelas. Muy interesante. Me encantaría hablar de ese tema, ahora que lo sacás vos a la luz, súper interesante. Es un tema. A ver, vamos a explicar un poquitito qué sería alma gemela. Que la gente nombra mucho, ¿no? Él es mi alma gemela cuando de repente comparten todo, tiene los mismos gustos. ¿Pasa realmente por ese lado? Bueno, no, eso justamente no es una alma gemela. Claro. El alma gemela, tendríamos que pensar que es una llamada mónada, pensemos una esfera, algo, que se divide en dos, y que encarna en dos personas diferentes. Sí. Quiere decir que la atracción de esas mitades es muy magnética, es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Las personas encarnan y cada una sigue su camino. Pero en determinado momento están signadas a cruzarse. Sí. Hay un designio que entiende que se van a juntar para darse un enorme aprendizaje. Pero como ese aprendizaje es complementario... Sí, de unos a otros. Si la mitad es muy generosa, se va a encontrar con su otra mitad de la célula, súper egoísta. ¿Cómo que es la antítesis? Es la antítesis. Porque es complementario, no es afín. O sea que otro tipo de alma serían las almas afín. Exactamente. Que ese compañero... Que ese sería el compañero de la vida. Lo que nos gustaría encontrar, alguien afín, alguien que vibra y resuena con nosotros. Sí. Pero el alma gemela es un encuentro muy magnético del cual no te podés despegar y que casi siempre te trae mucho sufrimiento. ¿Y también tiene que ver esto con las relaciones, con lo sexual, por ejemplo? Sí, claro, porque por ejemplo cuando se encuentra una pareja y una atracción magnética muy muy grande... O sea que no sé qué me pasa con esta persona que tiene una piel... Obviamente, el encuentro sexual es muy poderoso. Desde muchos lugares como que no cierra, pero desde ese lugar como que sienten un magnetismo terrible. Claro, pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, que uno de los dos o los dos estaría casado. Entonces, hay un impedimento para que esas personas puedan estar juntas. Claro. Entonces, yo he atendido muchísimas almas gemelas. Entonces, por ejemplo, una de las partes se separa. Bien. ¿Sí? Se divorcia de su matrimonio. Y cuando quiere estar con la otra, la otra no se separa de su familia. Entonces, están signados, digamos, por la mala suerte. Están signados por el no encuentro. Pero sí por un magnetismo que no se puede resistir. Claro, ahora vos sabés que se me representa, ¿no? Esto de que en este tipo de relaciones, que mucho lo he escuchado, incluso en consultorio, cuando un hombre o una mujer busca a un amante, es que está buscando esa alma gemela, digamos, desde ese lugar, porque cuando deja de ser amante con el fin o el objetivo de convertirse en otra cosa, ahí es cuando como que, no, para esto yo ya tenía una mujer, yo tenía un marido. Yo no te quiero desde este lugar, yo ya tenía uno. Sí, casi siempre el amante lo que hace es ocupar la grieta, ¿no? Claro. Que hay una pareja donde falta algo y esa persona viene a completar ese algo. La tercer pata en la silla. Exactamente. Claro. Pero bueno, el alma gemela todavía es mucho más poderosa que eso. Aún más. Porque hay un encuentro que está destinado a ser. Claro. Hay un encuentro donde en algún momento de tu vida te vas a cruzar. Y que algo te va a enseñar. Claro, pero lo que te enseña suele ser lo que los seres humanos no queremos aprender, que es a base de sufrimiento. Los seres humanos queremos que nos pasen cosas lindas y buenas, no sufrir por. Y casi siempre son, como te decía antes, encuentros que se complican, encuentros que nunca terminan siendo, donde el otro se juega pero vos no, pero entonces vos sí, pero el otro no. Siempre hay desencuentro. Claro. Entonces, pasado un cierto tiempo, yo conocía dos almas gemelas que se encontraban todos los veranos, cada uno tenía su familia y estaba casado, y se encontraban todos los veranos y pasaban un mes juntos. Y eso era lo que sabían que podían compartir, no más que eso. O sea, que en ese momento me imagino que explotaban los planetas, o sea, pasaban bárbaros. Pero esto quiere decir que si llegaban a compartir más que ese mes, ahí empezaba el sufrimiento. Lo que pasa es que en el sufrimiento también es, después de pasar un mes idílico, como todos soñamos, en tener que desprenderse. Claro, ese también es un sufrimiento. Ahí ya hay sufrimiento. Claro, desde algún lugar, desde algún lugar te va a hacer sufrir. Sí. Claro. Porque así como de intenso y grande es el magnetismo, así como intenso y grande es el sufrimiento. Se entiende. Se corresponde. Vos sabés qué, y ahora nos vamos a ir a un corte, pero antes les voy a dejar picando a todos, y a vos también esta pregunta que me vas a contestar después. Hay una frase que vos dijiste en algún momento que me llamó mucho la atención y me gustó, esto de que nuestro cuerpo es nuestra propia nave experimental. Esperá un segundito, dejálos con las ganas, pequeño cortecito, ya volvemos con más revelados y con la licenciada Claudia de Angelis. No te vayas. No te vayas.